Cinco estrellas, ya conocéis la historia, pero una tremenda perversión financiada con fondos públicos y que ahora ha tomado oxígeno y es un lugar común, un pregón para el pueblo, un sitio de encuentro, un sitio donde queramos hacer lo que queramos. Cada uno que haga lo que quiera, es exactamente la filosofía. Cada uno que haga lo que quiera, con responsabilidad, con amabilidad antifascista. Un sitio para nada, con ideas preconcebidas, es un lugar de encuentro. Y eso es lo que puede ser Valladolid, fuera de todas las estructuras políticas y de todas las mierdas que nos han enseñado a través de la escuela. Este es realmente el sitio donde vivimos el pregón para el pueblo. ¡Gracias!